Costumbro a que la perdone Presiona su nombre y el diablo se esconde Me come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormido haciéndote la cama Todo lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Puede bajar el cielo y no hay quien lo obligue Ahí te es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Empieza su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza No Le dice la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbro a que la perdone Me enamoró y ahora mi nora Me dijo que estaba sola Te llamo lo insaciable que la cama me devora